El Espíritu Santo El Espíritu Santo A otros pastores o maestros Así organizó a los santos para la obra del ministerio En orden a la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Al estado del hombre perfecto Y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo Así dejaremos de ser niños Sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina A merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error Por el contrario Viviendo en la verdad y en el amor Crezcamos plenamente unidos a Cristo Él es la cabeza y de Él Todo el cuerpo recibe unidad y cohesión Gracias a los ligamentos Que lo vivifican Y a la acción armoniosa De todos los miembros Así el cuerpo crece Y se edifica en el amor Vamos alegres a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales de los alegrías Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada Como ciudad bien compactada Allá suben las tribus Las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor En cierta ocasión se presentaron unas personas Que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos Cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios Él respondió ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto Porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no Y si ustedes no se convierten Todos acabarán de la misma manera ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé Eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no Y si ustedes no se convierten Todos acabarán de la misma manera Les dijo también esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña Fue a buscar frutos y no los encontró Dijo entonces al viñador Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera Y no los encuentro Entonces Córtala ¿Para qué malgastar la tierra? Pero Él respondió Señor Déjala todavía este año Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré Puede ser que así Dé frutos en adelante Si no La cortarás